¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, ya que no os vengo a traer ninguna receta ni nada de repostería. Os vengo a contar un poquito por encima mi situación actual con respecto al canal. Ya que los que me seguís hace mucho tiempo sabréis que yo siempre subo vídeos todas las semanas, cada viernes. Pero últimamente llevo una temporada que me está siendo imposible ser tan regular. Bueno, creo que os merecéis una explicación y por eso grabo este vídeo para explicaros un poquito los motivos. El primer motivo y el más importante por el cual no os estoy trayendo contenido de manera regular al canal es porque estoy teniendo más trabajo. Y bueno, la verdad es que estoy súper agradecida y contenta, pero debido a eso no estoy teniendo tanto tiempo para pensar recetas, ideas, grabar vídeos, editarlos... En conclusión, para traeros contenido. A mí desde siempre me gusta tener todos los vídeos organizados con tiempo para así poder grabarlos con antelación y asegurarme de esta manera que siempre voy a tener contenido disponible para traeros al canal. Pero ya os digo que es que últimamente me está siendo imposible. Además de todo esto, el sitio en el que yo grabo los vídeos hace muchísimo calor, de verdad. Y como tampoco tengo aire acondicionado, pues se hace un poquito imposible poder grabar recetas ahora en verano. Porque en invierno sí es verdad que también hace mucho frío, pero se lleva de otra manera. Además de todo lo que os acabo de contar, también es verdad que me encuentro en un punto con respecto al canal en el que estoy un poquito desanimada y bloqueada, ya que no se me ocurren tantas ideas como antes y bueno, siento que me he quedado un poquito estancada. Todo esto me ha llevado a plantearme en alguna ocasión si seguir o no con el canal. Pero bueno, luego me paro a pensarlo bien detenidamente y no lo voy a dejar, porque la verdad es algo que me encanta. Aunque me lleva mucho tiempo, pero la verdad es que me gusta muchísimo hacerlo. Así que lo que voy a hacer es tomarme un descanso, como suelo hacer todos los años por estas fechas, pero en esta ocasión un poquito más largo. Será durante todo el mes de agosto y parte de septiembre. Ya os iré avisando. Ya que de verdad es que necesito desconectar un poquito y no estar pensando todas las semanas en que tengo que subir contenido nuevo al canal. Porque la verdad es que ahora me está estresando bastante esa idea. Ya que de verdad es que siento la necesidad de tener que subir vídeos, pero como os digo es que no me da tiempo. Por más que quiera no me da tiempo. Porque grabar vídeos no solamente es ponerse delante de la cámara y luego subir el vídeo, no. Sino que va desde pensar la idea, comprar los ingredientes, grabarlo, elaborarlo, editarlo y luego ya finalmente pues subirlo a YouTube. Es verdad que podría grabar vídeos más rápidos, en los que no tenga que hacer tantas elaboraciones, en plan ponerme aquí sentada delante de la cámara y hablar. Que la verdad esto pues no lleva tanto tiempo. Pero sí es verdad que creo que merecéis otro tipo de contenidos. O sea, lo que os he estado trayendo al canal durante todos estos años. Y como creo que eso no es el contenido que merecéis, pues esa es otra razón por la que no os estoy trayendo vídeo. Ya que prefiero traeros vídeos de calidad y que sienta que yo estoy a gusto con ese contenido que os estoy trayendo y no cualquier cosa. Así que ya os digo que por el momento voy a tomarme un tiempecito de descanso para refrescar las ideas y poder volver al canal con todo mucho más claro. Y así traeros un vídeo nuevo cada semana de manera regular como he hecho siempre. Además, durante este tiempo que me voy a tomar de desconexión, también quiero darle alguna vueltecita al canal para traeros cosas nuevas que seguro os van a encantar. Porque de verdad que tengo algunas ideas en mente que como pueda hacerlas, os van a encantar seguro. Y bueno, algunas novedades y algunos proyectos que tengo en mente que todavía no os puedo contar porque no sé si los podré realizar a corto o a largo plazo. Pero vamos, a medida de que los vaya pudiendo hacer, pues os lo iré contando todo a través del canal. Y nada, pues recordaros que en el canal ya tenéis disponibles muchas recetitas para esta época del año. Tanto postres sin horno, helados y bueno, luego aparte un montón de recetas más, de tartas y bueno, un montón de ideas que podéis echarlos un vistazo. Ya que aunque no os vaya a subir vídeo ahora durante un tiempo, ya tenéis contenido en el canal que también podéis ver. Además, para los que no me seguís a través de mi cuenta de Instagram, os la voy a dejar por abajo en la cajita de descripción del vídeo para que me podáis seguir por allí. Porque en Instagram subo contenido de manera más habitual. Además, pedirte que si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, puedes hacerlo pinchando en el botoncito que hay por aquí debajo, donde pone suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Para que así cada vez que suba un nuevo vídeo, YouTube te avise. Y puedo hacerlo cuanto antes. Y por supuesto, si tienes alguna duda o pregunta, puedes realizarla a través de cualquiera de mis vídeos en la parte de comentarios o también por mi cuenta de Instagram. Por último, desearos un feliz verano y nosotros nos vemos ya en septiembre con nuevos vídeos y nuevo contenido en el canal. ¡Un besito reposteros! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!